Muchas gracias por las personas que han querido aquí estar esta mañana, porque creo que es un tema del que hablamos muy importante y, en concreto, a las personas que me acompañan en esta mesa y a la Consejería de Igualdad, en representación la directora general María José, que siempre está de la mano con Cartagena y me alegro que muestre esa predisposición siempre, como ha dicho la compañera, a veces las personas, aunque intentemos siempre trabajar bien, pero hay personas que, especialmente, ponen todo de su parte y me alegro que esté. También a la compañera concejala de Servicios Sociales, que me acompaña aquí esta mañana, en el Ayuntamiento de Cartagena, a todas las autoridades presentes y todas las personas que nos acompañáis. Para este ayuntamiento es un tema muy importante y una prioridad la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y ese esfuerzo con el que llevamos trabajando desde hace unos años se ha traducido en muchas iniciativas. Entre las más importantes fue el primer plan contra las violencias de género, identificando la trata y explotación sexual en él como una de las formas de violencia. En ese plan se definieron tres estrategias importantes para trabajar con esa lucha, que fueron la información y prevención, la intervención directa y la coordinación institucional. Y de ellas nacen colaboraciones como esta de esta mañana y como algunas que ha contado también la compañera. Entre todas las cosas que hemos ido trabajando en este tiempo, quería destacar rápidamente tres de ellas, para que se conozcan también, que son el Protocolo de Prevención y Actuación ante las Agresiones Sexuales en los Espacios de Ocio, en el término municipal de Cartagena. El diseño, la elaboración y la aprobación de una ordenanza de publicidad no se exista en el término municipal de Cartagena. Eso no lo tienen todos los municipios, nos ha costado mucho y creo que es importante también que se conozca y que se dé difusión, para evitar que esa publicidad que contribuye a la violencia simbólica contra las mujeres siga estando, para que no se siga perpetuando estereotipos sexistas y machistas en la publicidad y que no se siga utilizando a la mujer como objeto de consumo. Y también acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para tomar conciencia de la explotación sexual, violencia y tortura que se ejerce en determinados negocios del sexo hacia las niñas y mujeres. Y todo esto también el 23 de septiembre, lo que memoramos en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Por eso, era un honor para este ayuntamiento colaborar con ACEN para la publicación de ese primer estudio de estas características en la región de Murcia. Y queremos también aprovechar para felicitar el gran trabajo que ha hecho ACEN y al Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia, porque creemos que es un trabajo excelente. Nuestro compromiso continúa y, por eso, esta misma semana hemos querido poner en marcha una nueva línea de intervención dentro de la Estrategia de Coordinación Municipal e Interinstitucional, que ha sido la Mesa de Trabajo sobre Explotación Sexual y Trata en Cartagena, donde están participando, además de la Concejalía de Igualdad y la Concejalía de Servicios Sociales, entidades vinculadas a esta problemática social y que actúan en la intervención, sensibilizando y en prevención en el municipio de Cartagena y comarca, a PRAM, Oblatas, Cruz Roja, ACEN y CEPAIN, valorando la importancia de esta mesa para conseguir puntos de encuentro entre las distintas entidades, analizar estrategias y experiencias y acompañar a estas mujeres desde sus distintos puntos de vista con el apoyo institucional. Sin duda, este primer documento nos sirve de mucho al Ayuntamiento para saber hacia dónde debemos ir, cómo tenemos que actuar y, sobre todo, muy importante esa coordinación, como digo, institucional, para poder luchar todas juntas y todos juntos contra esta problemática y esta situación de gravedad que sabemos que sigue en nuestras calles en el día a día. Muchísimas gracias, David. Gracias por el Ayuntamiento, por acogernos también en este local espléndido que siempre me… no estoy acostumbrado a estar aquí, suelo estar ahí muchas veces y a veces estar aquí nos transmite cierta responsabilidad también. En primer lugar, quería agradecer a María José por acompañarnos esta mañana y la presentación del estudio que fue fruto también de la colaboración de la Dirección General que desde el principio nos, como se dice, si me permitís coloquialmente, pusieron todas las cosas fáciles a la hora de hacer este tipo de investigaciones que no es sencillo, no es fácil y para un cargo de la responsabilidad que estáis desempeñando ahora, exponer y hacer este tipo de estudios no es tan sencillo. Por lo tanto, agradecidos, y lo decía antes a María José por los momentos que nos estás dando y el trabajo que se está haciendo en el conjunto del área. Quería trasladar nuestro agradecimiento, aunque luego lo va a comentar Manuel, a toda la gente que habéis participado, habéis hecho posible que este trabajo esté aquí, las entrevistas, el tiempo, las horas que habéis dedicado y, sobre todo, las preguntas de Manuel, me imagino que no han sido tan sencillas y tan fáciles. Gracias. Una vez dicho esto, quería, mis primeras palabras fueran mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Estamos muy preocupados por la creciente escalada de conflicto que es ya una guerra abertamente. Cuando una guerra se encadena, un conflicto armado aparece como lo que estamos viendo entre ayer y hoy, es la sociedad civil la que soporta los golpes de la guerra, en forma de muerte, destrucción, violencias, violaciones de derechos humanos y generación de movimientos forzosos de población. Y desde ahí también surgen lo que hablábamos de la violación de los derechos de las personas que están en estos tránsitos. Por lo tanto, nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano en estos momentos tan complicados. De hecho, lo cual, como repartimos el trabajo, yo quería transmitiros unas penciladas sobre el proyecto que estamos desarrollando, del cual surge la iniciativa de llevar a cabo esta investigación. Pues, tras observar durante los últimos años en nuestro centro en Cartagena algunos casos de mujeres que nos exponían diversas situaciones que consideramos deberían tener un adecuado seguimiento, se creó el siguiente programa con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres que ejercen o han ejercido prostitución. Así como detectar posibles casos de trata, explotación sexual u otras formas de violencia contra las mujeres. El programa cuenta con un departamento multidisciplinar compuesto por una trabajadora social que está por aquí, María del Carmen, por una educadora que también nos ha acompañado esta mañana, un técnico social y, por otro lado, también un psicólogo y un abogado que también nos ha acompañado esta mañana aquí. El trabajo que hacemos es transversal entre todos los programas que gestionamos ACCEM. Como bien sabéis, trabajamos con población en situación de riesgo de exclusión social, con especial atención a población inmigrante y refugiados solicitantes de asilo en este caso. Y suelen ser el pueblo de Ana para el tema de la trata y el tráfico de personas en este caso. Estos profesionales se encargan de los servicios de detección, acompañamiento en la CAI, atención social integral y servicios de atención jurídica, psicológica, a través de las clases, de las cuales no solo se atende a los usuarios o las usuarias directas del programa, sino también a sus familias, a sus contextos, a su situación y su entorno. Por otra parte, se desarrollan actividades de sensibilización y de participación también, como la que estamos hoy y como hemos visto el vídeo, como otro concierto que mencionó Belén, y vamos haciendo actividades de concienciación, porque hay una parte de atención directa, pero si eso no va acompañado con actividades de concienciación y movilización, creo que nos vamos a quedar cortos en este sentido. El perfil de las mujeres atendidas en el periodo. Desde la puesta en marcha del proyecto que fue en julio del 2020, en plena pandemia, ya podéis imaginar lo que supone esto, y las limitaciones también, hasta la fecha se ha atendido desde el programa de atención y acompañamiento a mujeres víctimas de trata y otras formas de violencia contra la mujer, a un total de 211 personas usuarias en el municipio de Cartagena. Gracias a este servicio, se visitan los lugares donde se ejerce la prostitución y se conocen las situaciones en las que se encuentran las mujeres, las personas o las mujeres en este caso, detectando posibles casos de explotación y o trata con fines de explotación sexual. A 143 de ellas se les ha abierto un expediente, que quiero decir que han acercado a la oficina y empezamos a intervenir con ellas y han visitado los recursos. Muchas de ellas acuden en distintas ocasiones con más frecuencia. Por lo tanto, podemos hablar de entre las personas y luego las actuaciones que se desarrollan con ellos, una media de unos 1.100 o 1.200 acciones o intervenciones que se ha llevado a cabo. De las 143 expedientes, 8 mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Cuatro de ellas interrumpieron o interpusieron denuncias y una de ellas se encuentra actualmente en un piso de protección. 98 mujeres se encuentran en una situación de explotación sexual. Ocho de estas mujeres cuentan haber sido víctimas de trata y dos de ellas interpusieron denuncias. Seis de estas mujeres escaparon o se fueron de la red y cambiaron de comunidad autónoma. Dieciocho mujeres manifestaron ejercer también, hay que tenerlo en cuenta libremente, la prostitución. De otras, 19 mujeres sobre violencia por parte de parejas o amigos o redes más cercanas. El perfil de las mujeres mayoritariamente es el de mujer inmigrante, joven, pone aquí la compañera, es llamativo destacar al alto número de mujeres que no sobrepasan los 36 años de edad, con cargas familiares en situaciones administrativas irregulares en un contexto de extrema vulnerabilidad. Es importante destacar que 17 de estas mujeres han solicitado protección internacional y se encuentran actualmente en situación administrativa regular. O sea que se ha, porque es un motivo por el que se concede el derecho, el estatuto de refugiado o solicitante de asilo en este caso. En realidad, en relación al país de procedencia, se han registrado un total de 23 nacionalidades diferentes, siendo de los mayores porcentajes los usuarios procedentes de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Paraguay y Marruecos y España también. En la parte de sensibilización, ya lo hemos comentado antes, las actividades que se han llevado a cabo, este año tenemos previstas a llevar a cabo algunas acciones en los colegios, en los centros escolares. Esto es la parte de intervención. Y en relación al estudio, también destacar que tiene dos finalidades. Visibilizar la realidad de esta gente, indagar más cuando pusimos en marcha este proyecto, necesitábamos datos, más información, aparte y más allá de las usuarias o los usuarios que acercan a la oficina, nos cuentan sus realidades. Y nosotros, desde a nivel estatal, desarrollamos un programa como una red de antenas, detectar estos casos para poder acompañarles, denunciar, etcétera, etcétera. Pero es verdad que nos vemos muy limitados de información a la hora de ir más allá con estas personas. Y ahí es donde contactamos con Manuel, con la universidad, y le planteamos qué le parece la iniciativa de llevar a cabo alguna investigación en este contexto en Cartagena. Y como a él le encanta todo esto, y tiene un equipo espléndido también a la hora de hacer este tipo de trabajo, lo comentamos con María José, y ella nos lo pone todo tan fácil. Y aquí estamos presentando el estudio. Y solo una cosa para finalizar. Desde ACCEM entendemos que es necesaria la aprobación en España de una ley integral contra la trata de personas que parta de un enfoque de derechos humanos que abarque todas las formas de explotación y todas las víctimas afectadas, mujeres, hombres, niñas, niños, y todas las personas transgénero en este caso, que yo creo que cada vez va haciendo más falta que damos una respuesta más legal como sociedad avanzada y del siglo XXI en este caso. Me van a permitir que yo me una también a ese sentimiento de solidaridad, de preocupación y sufrimiento por el que estamos pasando yo creo que todos los que estamos aquí y toda la sociedad española en la situación de Ucrania. Por comenzar con mi intervención, comentaba en el hall que a día de hoy estudiar sobre la trata de personas no es una tarea fácil, a pesar de que no es un fenómeno de reciente aparición. En la sociedad todavía podemos leer algún titular en prensa que habla de trata de blancas. A principios del siglo XX ya se comenzaba a hablar de ese concepto trata de blancas, un concepto totalmente cargado de connotaciones racistas que valoraba únicamente como relevante la explotación de mujeres blancas procedentes sobre todo de Europa y Norteamérica. La trata es un fenómeno muy amplio, complejo, que afecta a mujeres, hombres, niñas, niños y personas transgénero, realidades que quedan invisibilizadas cuando se utiliza ese concepto que debemos de intentar que no se use, que es la trata de blancas. Es un fenómeno delictivo, no convencional, que presenta una serie de complicaciones que impiden llevar a cabo aproximaciones certeras en torno a su realidad en un determinado país como es España. Las investigaciones sobre trata de personas han aportado un importante cuerpo de conocimiento sobre la problemática de las supervivientes, incluyendo especialmente sus características particulares, que es lo que en este estudio se recoge. Y también han ayudado estos estudios a difundir los sistemas de protección, asistencia y tratamiento que se prestan tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, sobre todo desde las ONGs especializadas asentadas en los territorios. El estudio que hoy se presenta complementa las acciones que se llevan realizando en el ámbito regional y la labor de las entidades especializadas de la región de Murcia, que desarrollan programas de atención integral a víctimas de este delito y que, además, son apoyadas por la Consejería de Mujer e Igualdad LGTBI, Familias y Política Social a través de la Dirección General de Mujer que yo lidero. En 2021, desde el Gobierno regional, se destinó casi 400.000 euros en un plan social contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, donde se desarrollaron diferentes acciones siempre de la mano de entidades y de organismos especializados. Desde la intervención asistencial con la propia superviviente, en este punto me van a permitir que reconozca el gran trabajo que se realiza por parte de APRAM, por parte de Oulatas, que nos acompañan, Accent, promotores de este estudio y Cruz Roja, entidades especializadas que trabajan a pie de campo con las mujeres supervivientes. Se puso en marcha en la región el primer turno de oficio especializado, dándole una asistencia gratuita letrada, de la mano de los tres ilustres colegios de abogados de la región de Muncia, a los que saludo, que hoy también aquí nos acompañan. Se puso en marcha el primer recurso de tránsito de acogida pionero en España, un recurso temporal de atención integral para mujeres que vienen del entorno de la explotación sexual y la trata, que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Y, además, mujeres que se puedan encontrar en situación de calle y o sin hogar. Este servicio, que se presta en una vivienda de alquiler, es gestionado por Cruz Roja y cuenta inicialmente con un total de ocho plazas, además de proporcionar una atención social y psicoeducativa a las usuarias, hijos e hijas. Apostamos por la sensibilización y la formación, donde cabe recordar que se celebró el primer congreso internacional en la región de Murcia sobre trata que fue desarrollado precisamente en este municipio de la mano de la Universidad Politécnica de Cartagena, todas las entidades especializadas, promovido también y coordinado por CEPAIN y también con la inestimable, siempre a colaboración de Cartagena de la mano de su concejal David, siempre tan cercano. Y, bueno, pues además de impulsar las acciones de prevención y de atención integral de las mujeres supervivientes que he mencionado, promovemos este tipo de investigaciones, investigaciones de la mano, en este caso, de la Universidad de Murcia y de ACCEM, porque apostamos por un análisis científico con el fin siempre de establecer cuáles son las necesidades que tienen tanto las mujeres que son atraídas por las redes mafiosas de captación, así como aquellas que han conseguido escapar para poder plantear de esta manera distintas estrategias, ¿no?, para poder ayudarlas. Yo ya sin más y para terminar no podría perder la oportunidad de reconocer y agradecer en público la gran labor en muchísimas veces poco reconocida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A sus unidades especiales, tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil, agradecer la encomiable labor que hace Fiscalía, representación hoy a Silvia, muchas gracias por acompañarnos, Silvia, y como también he nombrado a los ilustres colegios de abogados de la región de Murcia que tantas oportunidades están dando a nuestra superviviente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y también a los miembros de la mesa y sobre todo al anfitrión, al Ayuntamiento de Cartagena que nos acoge y que ya va dejando una gran estela de actividades vinculadas con este tema, o sea que se está especializando, lo cual me parece muy bien y hace ruido desde lo local porque estamos tratando un tema que es global, la trata, la explotación sexual y sin embargo lo hemos aproximado en lo que hemos intentado a través de la Dirección General, el Ayuntamiento, ACEN y la Universidad conectarlo con lo local, con donde realmente sucede y conocer a los agentes que participan en este fenómeno, ¿no? Bueno, vamos a empezar exponiendo un poco los resultados que vais a encontrar en el estudio que ha salido muy bonito, también felicitar a ACEN por el diseño y la maquetación y bueno, somos un equipo amplio desde la Universidad, desde el Observatorio de la Exclusión Social los que hemos colaborado en esta investigación, un equipo multidisciplinar, tenemos diversas áreas porque esto es un tema también multidisciplinar o interdisciplinar, nos hemos relacionado, es una investigación acción porque la hemos metido dentro de un programa de intervención y ha habido una comunicación continua con Mohamed, con Belén, con Mari Carmen, que para muchos es la Mari, claro, ahora veremos, y que fue a la una mía y ha sido un placer trabajar con ella ya como responsable adulta, ¿no? Bueno, pues desde ¿qué vamos a encontrar? Pues es el primer estudio que no tiene conclusiones, no tiene un capítulo de conclusiones porque cada capítulo es una pequeña investigación y tiene sus propias conclusiones, se trata de seis investigaciones, bueno, pequeñas, pero no menores, ¿no? Porque nos acercan, las tres primeras nos acercan a una visión general de la prostitución, la trata y la explotación, la primera y bueno, me gustaría también decir que tenemos compañeros de otras universidades que están en el observatorio y también muy contento yo por mi parte porque los dos capítulos que yo firmo los comparto con dos estudiantes de sociología que se han introducido también a la investigación, lo cual no es fácil y ahí están, ya son protagonistas también de una investigación y muy entusiasmados con el tema. Al final tenemos los currículum de todos. Bueno, las tres primeras investigaciones, voy a contar ahora cada capítulo muy breve, pero las tres primeras abordan el análisis científico, qué hay que saber, quién ha investigado y qué nos cuentan las investigaciones en el siglo XXI sobre estos temas. Eso lo hemos hecho Juanjo, mi alumno, que curiosamente también trabaja en ACEN y estudia sociología. El segundo capítulo aborda la la aproximación, la aproximación porque nunca se sabe la magnitud real la aproximación desde diversos indicadores o diversas fuentes a la magnitud global del fenómeno, a veces estatal. Ahora veremos que España no aporta todas las informaciones o datos que otros países sí aportan. El tercer capítulo también es global en cuanto a que aporta el marco normativo, una revisión de ese marco normativo y también la planificación, los planes, todo lo que contextualiza y intenta luchar contra o reducir los efectos de la explotación, la trata y la explotación sexual. Y los tres últimos ya se centran en Cartagena, ya se centran en el programa básico de intervención de ACEN y gracias a ellos hemos accedido en el capítulo 4 a una visión desde el punto de vista jurídico y de seguridad a cómo está el fenómeno en Cartagena, cómo es el protocolo de intervención, qué se puede mejorar, qué propuestas nos hacen los profesionales que entrevistamos ahí, algunos de ellos por aquí. El capítulo 5 también entrevista a profesionales y la fuente principal son profesionales que trabajan en Cartagena, pero en este caso con la intervención, es decir, directamente con las personas afectadas por este fenómeno y ahí son sobre todo las entidades y también cuatro servicios del Ayuntamiento de Cartagena y el último fundamental en este estudio que a veces se nos olvida pues son las personas protagonistas, la voz de ocho personas usuarias del servicio de ACEN, hemos intentado que sea una muestra muy heterogénea y vamos a ver ahora algunas opiniones de ellos. Bueno, me voy a saltar casi la introducción porque aquí solo quería hacer ver en esta introducción que la gravedad de la trata y la explotación es que es un fenómeno que se perpetúa en el tiempo si no se le pone el límite porque al revés que el tráfico que una persona cobra por haber traído a unas personas que se cobra en un momento dado y acaba ahí pero la explotación y la trata ya el beneficio cuando estás explotando puede ser eterno y ahora veremos pues algunas estrategias que llevan algunos agentes para conseguir que eso perdure en el tiempo, nos lo cuentan en el estudio tanto todos nos lo cuentan porque fijaros que aunque hemos entrevistado juristas el fiscal también a trabajadores sociales pero a veces el discurso es muy parecido son conscientes trabajan e incluso se conocen entre ellos y eso me ha gustado mucho personalmente de ver que hay conocimiento de técnicos entre ellos aunque sean de áreas distintas bueno evidentemente realizar estos estudios nos sirve como ha dicho Mohamed para mejorar la intervención ese es el objetivo final visibilizar el fenómeno darle voz a todos los protagonistas en sentido amplio e intentar pues que con las propuestas que se hacen que vienen de las que nos han hecho los profesionales pues que ayudar a la dirección general al ayuntamiento a los técnicos de las entidades a mejorar su profesionalidad también vamos a ver que hay un año clave en estos fenómenos que es el año 2000 cuando se firma el famoso protocolo de Palermo y a partir de ahí los países empiezan a definir el modelo bueno en España sabemos que tenemos también se está definiendo o intentando definir el modelo no vamos a entrar en ningún momento se entra en el estudio en si nos apostamos por un modelo que regularice que normalice que apueste por la abolición creo que lo importante es saber que aquí hay unas personas que son víctimas y que hay que intentar reducir o eliminar los efectos ¿no? bueno un pequeño avance de los resultados muy rápido aquí hay mucho texto pero muy rápido primer capítulo podemos saber cualquier otra investigación que quiera empezar a investigar viendo este capítulo va a poder saber qué es lo que se ha hecho en España y clasificado y estructurado por dos tipos de análisis uno formal en cuanto a qué disciplina por ejemplo pues somos los sociales los que más investigamos este tema de los 85 86 documentos artículos libros capítulos que hemos seleccionado y analizado en profundidad la mayoría son de ciencias sociales es decir trabajo social sociología ciencia política seguidos de las jurídicas evidentemente ¿no? que afecta los cambios normativos bueno ¿qué hemos encontrado ahí? pues buscamos también cómo se ha investigado qué agentes se han entrevistado a nosotros nos han faltado algunos agentes que son difíciles de entrevistar bueno tampoco es fácil entrevistar a personas afectadas pero gracias a hacerlo con ACEN ha sido fácil ¿no? igual que otros técnicos profesionales pero ¿quién nos ha faltado de este fenómeno? el tratante proseneta o la tratante proseneta porque a veces es mujer ¿no? y también pues los clientes ¿no? los o las clientes porque también hemos aprendido que también hay mujeres que ejercen ese rol de explotadores o de tratantes o de clientes ¿no? bueno creo que arrojamos pistas sobre cómo investigar qué agencias se pueden y cómo y qué técnica sería la mejor ¿no? una entrevista abierta tengo que destacar que hemos hecho todo el estudio en pleno COVID en plena pandemia y tuvimos que adaptarnos aunque bueno algunos compañeros que están por aquí el compañero del colegio del turno de oficio se empeñó en que fuesen en persona ¿no? incluso pasó la enfermedad y dice no, no nos tenemos que ver muy bien con las personas entrevistadas usuarias te hacen ¿no? que reciben el apoyo con ellas fue muy fácil hacerlo por Zoom ellas veían mi cara y la cara de Aurora la estudiante con la que hacía las entrevistas y la verdad es que ahí ha estado muy bien porque se sentían seguras y seguros y era fácil transmitirnos y nos contestaban a todo como ha dicho Mohamed preguntamos mucho pero la verdad es que creemos que hemos captado el fenómeno a través de su discurso ¿no? bueno el siguiente capítulo habla de la cuantificación ya he dicho tenemos aquí a una de las que ha hecho el capítulo Olga y bueno hemos dicho que nos faltan datos en España que no tenemos todo por supuesto siempre hay desfases y son estimaciones pero si está bien saber y quería compartir algunos datos de dónde vienen estas personas quiénes son los países que más personas meten dentro de este sistema y por ejemplo pues diferenciar está claro que dentro de todas las explotaciones vamos a encontrar en el libro que la explotación sexual es la mayor el 49% de todas las personas víctimas de alguna explotación son de tipo sexual seguidas de la laboral aunque es verdad que Mohamed me ha dicho antes bueno pero se mezclan y si es sexual también es laboral o cómo es no bueno no es fácil no es fácil pero sí es verdad que hemos recogido también en el estudio todas las posibles estadísticas a nivel mundial europeo y sobre todo a nivel nacional lo que se puede no no me voy a parar sí en esta porque sobre todo por las causas para quien esté un poco ajeno al fenómeno es importante saber que las personas que entran en este fenómeno y son engañadas y son victimizadas sobre todo entran por una necesidad económica eso es claro nadie entra otra cosa y luego las dificultades para salir pero entrar no entra nadie porque diga a mí me gusta este trabajo voy a aprobar o voy a estudiar para hacer eso no no hay una vocación según nuestro estudio pero sí y también necesidades económicas o necesidades familiares por tener y obtener una familia pues muy disfuncional sin monomarental no con y también pues la tercera causa que vemos ahí que es cuando hay pues una conexión con el explotador o traficante y que te impide abandonarlo no bueno continuando con los capítulos tenemos todo dedicado a la normativa como ya he dicho no y claro el estudio lo cerramos el año pasado en verano y todavía estaba menos avanzada nuestra ley pero sí recogemos ahí la normativa que hay a nivel europeo a nivel mundial a nivel regional también los avances que se ha hecho en la región y todavía bueno no podemos hablar de la nueva ley no está terminada está en trámite pero sí sabemos por dónde va y también sabemos que tenemos un pacto y un plan que se ha renovado también y sobre todo en la región como ya ha comentado la directora general pues hemos ampliado bastante los recursos y la oferta de apoyo para luchar contra este fenómeno en cuanto a los turnos de oficio triplicarlos eso es muy importante porque agiliza los procesos y da más seguridad a las chicas o chicos que quieren denunciar o que quieren pedir la solicitud de protección internacional y también los programas de formación que están habiendo en la región al respecto las jornadas que se han hecho en fin que estamos avanzando y ya empezamos con los capítulos de los protagonistas abajo en rojo están los discursos en este caso ya he dicho que se trata de ocho en este caso son seis profesionales del ámbito jurídico y de seguridad ahí los tenemos el que era en su día el representante de Lucrif que estaba en Murcia un representante de la fiscalía los nombres los diré después pero en ningún momento se vinculan en el estudio sus discursos a la persona si no aparece como un técnico y el abogado de turno de oficio del colegio uno de ellos un policía local de Alcantarilla de mi pueblo mi pueblo mi pueblo mi pueblo sí al policía local de Cartagena que fue encantadora la entrevista al técnico jurídico de Hacen que asesora en este caso a las chicas y chicos que hemos entrevistado y a un docente de Derecho del Trabajo de la Universidad Politécnica bueno de ellos hemos rescatado sobre todo las propuestas de este capítulo creo que lo más interesante no solo que hemos definido todo el protocolo con su ayuda de qué tiene que hacer una persona o cómo se entra y se sale según la visión jurídica donde empieza la legalidad y las dificultades para erradicar el fenómeno sino también las propuestas que nos hacen y las propuestas a veces muy sencillas como tenemos ahí abajo escritos algunas la última que ahora la leeré nos hablan de sobre todo lo que estamos haciendo sensibilizar sobre hacer ver las repercusiones personales que tiene este fenómeno en la persona lo difícil que es de nuevo una integración en una normalidad y pues los cambios normativos que tienen que hacerse esto nos lo decía uno de los más legitimados para hablar el último que tenemos ahí hay una labor en el ámbito administrativo que creo que no se ejerce bien nos hablaba de un fallo en el sistema obligar a nivel local a que estos prostíbulos se puedan cerrar por cualquier cuestión administrativa a que no se el discurso es muy largo lo podéis leer en el estudio a que no se oculten como bares y se les dé licencia tan fácil y según la opinión de los profesionales eso no sería tan difícil si hubiese una apuesta y un apoyo evidentemente hace falta leyes que lo apoyen a nivel nacional regional y esto no compete al ayuntamiento ni a veces ni siquiera a la región porque hay leyes superiores claro bueno también aquí los técnicos jurídicos reconocen el papel del tercer sector reconocen que muchas veces llegan a este colectivo porque son las ONGs el tercer sector los que denuncian los casos sobre todo los casos de prostitución o explotación en pisos porque son invisibles no se ven y solamente a través de una entidad que llegue a esos centros a esos pisos que también son fluctuantes y cambian pues se puede ver si realmente hay problemas y hay explotación o agresión etcétera bueno el siguiente capítulo el quinto es el que nos habla de la intervención que se está haciendo y aquí se entrevistó a ocho profesionales cuatro de servicios del ayuntamiento de cartagena y cuatro de técnicos en este caso de intervención de ACEN de APRAN de Cruz Roja y de la huertecica de ellos obtuvimos la el perfil de las personas Mohamed ya ha hecho un poco la radiografía pero ahí vamos a encontrar ese perfil sobre supuesto de mujer extranjera que va cambiando según la evolución en el tiempo eso es algo fundamental para actualizar y hacer estos estudios porque el fenómeno va cambiando y solo actualizándolo de vez en cuando sabemos por dónde va para que la intervención sea más eficiente evidentemente las propuestas que hacen desde la intervención es hacer intervenciones multidimensionales pero a la vez específicas para las necesidades de cada persona y sobre todo hacer hincapié mucho en la cuestión administrativa lo que ata a muchas personas a la explotación es la la irregularidad administrativa no tener papeles lo dicen aquí algunos técnicos y dicen también las figuras de cómo vienen la figura del lover boy que no es fácil desconectarse de ella y también la dificultad con la que vienen algunas el deterioro que tiene y cómo ha afectado también el COVID bueno voy a leer también aquí una que me parece muy interesante hay mujeres que vienen con una mochila de violencia brutal que han sufrido tanta violencia en el país de origen que la explotación que están sufriendo ahora mismo es normal nuestra entidad se centra mucho en los pisos son espacios invisibles donde es muy difícil proteger a la mujer es necesario crear una ley estatal contra la trata desde el ámbito social no solo desde el jurídico sino desde todo y por último la voz de las y los protagonistas porque también tenemos chicos entrevistamos a ocho personas una mujer trans dos chicos y los demás eran chicas mujeres bueno lo que se pretendía era dar voz escucharlas y escucharles pero también intentar ver por etapas por fases cómo se ha vivido el fenómeno lo que tienen en común y lo que les diferencia y lo que les impide salir de ahí tenemos solamente de los ocho un caso positivo de salida del fenómeno que lo hemos reflejado lo tenemos la última ahí y también en este caso esa salida no hubiera sido posible sin el apoyo del tercer sector en este caso que finalmente desde el tercer sector con todo el respeto estamos todos porque el tercer sector actúa apoyado por la administración en conexión con nosotros también con lo cual creo que ese éxito o esa dificultad tenemos que compartirla todos en este caso creo que la voz de ellas es toda interesante la primera cuando llegué un tipo de engaño cuando llegué acá era una casa de chicas y no era una casa de familia para cuidar como me habían dicho primer engaño entonces te toca pagar la deuda de todas maneras no me daba para salirme y se vino la pandemia Colombia 37 un chico colombiano 22 años meterme en la prostitución ha sido la única salida que he visto hasta ahora mientras pago la universidad y todo eso me gustaría otra cosa pero no veo de alternativa era camarero en la manga el COVID cerró muchas historias y tuvo que buscar alternativas y la última en Cruz Roja me ayudaron muchas veces con tickets de Mercadona también mi pareja me ha dado muchos ánimos porque pierdes el amor propio me sentía mal me sentía cochina él me decía que yo valía para más y todo eso y empecé a creérmelo es difícil que se lo crean pero ella empezó a creérselo muy joven 23 años a finales de 2000 fui a ACEN y me dijo el abogado que pidiera la ayuda por razones humanitarias y entonces conozco a Mari y para esta persona pues por ejemplo Mari que está por aquí fue fundamental en su proceso de salida del fenómeno bueno estas son las voces de ellos de ellas podéis encontrar muchos más discursos ahí y pues por supuesto los agradecimientos aquí tenemos son enormes porque creo que esto ha sido un trabajo tan colectivo tan extenso que nos tenemos que agradecer todos y felicitar todos desde el observatorio estamos encantados de haber tenido acceso a este tipo de estudios es todo un honor presentarlo aquí y haber accedido a este colectivo que sería imposible como universidad que te dejaran acceder por tanto por tanto muchas gracias y enhorabuena a la dirección general a María José al ayuntamiento de Carzajena que ya le he reconocido al principio el valor de prestarse para prestarse y apostar también por estas actuaciones y hacen doblemente hacen porque ha sido un placer sincero de trabajar con Mohamed con Belén y con Mari Carmen también lo he dicho y por otro como entidad porque por otro lado hay un contrato laboral un contrato profesional y felicitarle por esas actuaciones que bueno también otras veces hemos trabajado sin contrato y hemos hecho cosas muy bien no es tanto el y bueno al amplio equipo investigador que ninguno dudó cuando les invité a formar parte a colaborar a los profesionales entrevistados que bueno aunque son anónimos si me gustaría leer el nombre de pila solo no quiero que se identifique nadie ellos saben ellos y ellas saben quienes son pero voy a leer a los seis del ámbito jurídico el nombre de pila solo Antonio José Manuel otro José Manuel Yamil José Luis y Mariano serían los del ámbito jurídico los del ámbito social son José Antonio José Luis María José Isabel Mari Juana Daniel y Brigitte y la biografiada no sé si decir el nombre ¿puedo? ¿Mari? es el nombre de trabajo ¿lo digo o no? bueno son ocho y ha sido un placer conocerlas y bueno pues gracias también a todos los que estáis aquí porque quiere decir que interés por el tema os ha despertado y nada más pues gracias a todos y bueno vuelve de nuevo a mí y ya para concluir y dar por finalizada la presentación me reitero en la enhorabuena sincera yo creo que no era nada fácil no dejamos de hablar de personas que sufren pero sobre todo aparte de darles protagonismo a ellas también hemos hablado de la gran cantidad de recursos que hay a su disposición y es necesario recordar una y otra vez que hay una gran red detrás que trabaja para darle oportunidades a cada una de ellas así es que enhorabuena Accent a todas las entidades y organismos que trabajáis en esta tarea y bueno creo que debemos de seguir en esta línea importantísima la investigación y sin más pues nada muchísimas gracias por haber acudido no hemos dicho que va a estar en abierto ya que ya está la publicación en Dialnet y que después de hoy hoy o el lunes estará disponible en la página web de ACEN igual en la dirección general también y en el observatorio que se pere y se pere